ocultaba su rostro de las cámaras pues no quería que la población se diera cuenta que había sido capturada por el delito de tráfico de personas es el caso de esta mujer quien junto a cuatro personas más fueron arrestadas la noche de ayer mediante un fuerte operativo en san miguel pues son parte de una banda dedicados al tráfico de personas pero dentro de todo esto podemos hacer ver de que la facilidad con la cual ellos se movilizaban era muy favorable verdad para el tráfico ya que incluso en ocasiones se operaban en hoteles de alto prestigio acá en san miguel y en lugares que normalmente pues consideramos que son de alto precio verdad para poder esconder y luego posteriormente movilizar a sus víctimas la la banda está siendo liderada o era liderada por licet andrade verdad se ha considerado la cabecilla que era el motor de todo este equipo que tenía la mujer era quien lideraba la banda según la policía los demás se encargaban de hacer el reclutamiento y cobraban de 7 mil a 9 mil dólares por llevar a sus víctimas a los eeuu en muchas ocasiones los dejaron abandonados fíjese que la banda comenzó a trabajar hace aproximadamente unos cuatro años verdad ellos se unieron a efecto de poder establecer esta esta red verdad de tráfico y que ahora pues estamos dando este resultado muchas de las víctimas fueron abandonadas verdad otras este ni siquiera salieron del país pero ahí es ahora que nosotros estamos atendiendo verdad no el tema del tema monetario estamos el tema humanitario el tema de que las personas fueron abandonadas y corrieron sus vidas peligro la investigación duró más de un año para determinar este caso y la policía dice haber dado un duro golpe junto a la fiscalía a esta banda dedicada al tráfico de personas en la zona oriental y hacen el llamado a la población que hayan sido víctimas de ellos a interponer la denuncia en la delegación policial con imágenes de saúl morales fidel hernández noticiero tvm y y y y y y y y y